buenas bienvenidos al canal y en este vídeo tenemos esta estatua de batman hash de mano de mac farland toys la estatua es de 12 pulgadas aunque no se corresponde totalmente con la escala 1-6 como ya pudisteis ver en mi vídeo de la estatua de black adam que la verdad es que tampoco me dejó muy contenta porque la pintura pues no venía del todo bien me recordaba mucho a la estalla mon gallery que no has visto mi vídeo de black adam pues a qué esperas para estar suscrito y no perderte todo lo que cuelgo en este canal pues siguiendo la línea de black adam la estatua tiene una peana básica redonda plana y muy simple eso sí la acompaña a una pequeña lámina del mismísimo batman hash y por la parte de atrás lleva una pequeña biografía a ver en sí lo que es la figura la estatua me gusta me gusta mucho la pose fijaos el dinamismo que tiene la capa al ser fotos promocionales pues la pintura se ve muy bien que siempre tienes la opción de si te viene algo mal pues repintar no es lo ideal pero bueno es una opción su página oficial tiene un escueto lanzamiento para 2023 no especifica nada más tampoco tenemos precio si el precio es parecido al black adam pues rondará los 45 o 50 euros hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale like suscríbete al canal que es gratis y nos vemos en el siguiente vídeo con las orejas adiós